Mi patria es un oasis, un jardín de gran belleza, donde artistas y poetas se llenan de inspiración y tienen el oeste una fulgurante estrella, un pedacito de cielo, parte del reino de Dios. Hoy quiero regalarle a esta ciudad hermosura, la sultana del oeste, la del sabor amando, mi más lírica alabanza, mi poesía más fina y pura, y una melodía borredada, ponidos del corazón. Mayagüez, Mayagüez, ciudad de las aguas puras, falles y montes de ensoñación. Baja cantando tu río, a tu apacible bahía, donde al fin de cada día, se acuesta a dormir en el sol. Mayagüez, 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 tu orgullo para nosotros, tu historia es. Desde el humilde Taino, que bautizó al río Yagüez, el genio María de Hostos, que inmenso fue. La Virgen de la Candelaria, dotó a tus damas de gran belleza y de simpatía. Mayagüez, 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 mayagüez. 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 Mayagüez, 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 mayagüez. 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 Gracias por ver el video